...30 listas y ya abren las compuertas y están en carrera la novia de Gaby cabeza al frente en los primeros 100 metros dialoga al segundo al pescuezo tsunami azul adentro en el tercero y ahora pasa al segundo medio cuerpo más atrás cuarta chica creativa en el poste de los 1000 metros tsunami azul cabeza al frente la novia de Gaby al segundo a 3 chica creativa pasa al tercero al pescuezo en el cuarto dialoga unos 9 cuerpos más atrás salen hasta en el último lugar faltando 700 metros para el final sigue la lucha por la delantera tsunami azul media cabeza al frente en los 600 ahora la novia de Gaby ataca afuera y pasa por pescuezo a dos cuerpos y medio en el tercero chica creativa a dos en el cuarto trata de acercarse adentro dialoga los 400 metros finales la novia de Gaby limpia al frente por cuerpo y medio chica creativa afuera pasa al segundo y se acerca aquí en los 250 finales la novia de Gaby sigue en la delantera y ahora despegándose agarren los 125 finales fácil por cuatro cinco cuerpos la novia de Gaby para el segundo es la lucha domina dialoga en esa lucha gana por cuatro cuerpos la novia de Gaby dialoga el segundo tercero chica creativa para el cuarto alena está con tsunami azul en el último lugar la novia de Gaby se marca el segundo a la novia de Gaby chica creativa la novia de Gaby Gracias.